C. Serrano barra Europa Press de Aguete y Mages los candidatos de Soria ya. ¿Celebran los resultados electorales este 13F punto en el hueco que tiene para comer en su trabajo? Vanessa García atiende este lunes a la prensa. Hija mía, tengo que hacerlo así, pero no pasa nada, dice, al otro lado de la línea. Mis compañeros aún se han pedido vacaciones, pero yo no, así que a tope con todo, resume. Hace apenas unas horas, Vanessa García abogada de Protección Internacional salió elegida procuradora de la Junta de Castilla y León por la provincia de Soria como número 2 de la agrutación de electores Soria ya. De los 5 escaños que corresponden a esta provincia, Soria ya. Obtuvo 3, sumando un puñado de votos más que PP y PSOE juntos. Ha sido la mayor alegría, algo que no te imaginas, reconoce García. Ayer decía, yo siempre veo los escrutinios por la tele. Pero esta vez se decide si yo voy a ser procuradora, comenta, aún incrédula, la número 2. Es algo único, histórico, afirma. Es algo único, histórico Vanessa García, número 2 de Soria ya. Los medios de comunicación utilizaron adjetivos parecidos para describir la gesta de Soria ya. Este domingo, porque, si el 20 de diciembre de 2021 anunciaban su salto a la política, menos de dos meses después se convertían en la fuerza más votada de la provincia de Soria con el 42% de los votos y resultados aún más espectaculares en la capital, donde más de la mitad del electorado, el 50,3%, los eligió en las urnas. Todos conocíamos Soria ya, no es de ahora la hazaña, sin embargo, no ha sorprendido tanto a los habitantes de esta provincia castellana. Todos los conocidos con los que he ido hablando este tiempo, tanto del PP como del PSOE, me decían que Soria ya, era una nueva alternativa, que a ver si funcionaba, cuenta Mónica, trabajadora del parador de Soria. Llevan ya muchos años trabajando en la provincia, y ahora la gente se ha volcado con ellos, dice. Mónica explica, con esa frase, una de las claves del éxito de la formación soriana, Fernando, trabajador del hostal-restaurante La Dehesa de Osma, en el Burgo de Osma, Soria, lo ratifica. ¿Que si me han sorprendido estos resultados? Para nada. De hecho, es una formación que ha estado 20 años trabajando por lo mismo, aquí era muy conocida, señala, y en el momento en el que está escrito en una papeleta o en una pancarta el nombre de tu provincia, tú te vuelcas, lógicamente, explica el hombre. En el momento en el que está escrito en una papeleta o en una pancarta el nombre de tu provincia, tú te vuelcas, lógicamente, Fernando, trabajador de un hostal aunque fuera de Castilla, y León se les considere unos recién llegados, Soria ya. Tiene a sus espaldas una larga trayectoria en el activismo contra la despoblación, que desde 2001 les ha dado notoriedad y relevancia en la provincia. Fue por este motivo por el que la formación decidió presentarse a las elecciones de Castilla y León con su nombre, y como agrupación de electores, en lugar de concurrir bajo la marca de la España vaciada, recién conformado como partido para estos comicios. La decisión ha resultado ser buena, Soria ya. Ha conseguido tres escaños en este 3F, mientras que en Burgos, Salamanca, Valencia y Valladolid donde la España vaciada se presentaba como tal la formación contra la despoblación, no ha obtenido representación. Creo que les ha faltado un poquito de tiempo para poder consolidarse más, comenta Vanessa García sobre esta agrupación de la que ella también forma parte como coordinadora de Castilla y León. Soria ya. Lleva 20 años de trayectoria, añade. Cortesía de Soria ya. Vanessa García, después de votar. Lo que une a Soria ya. Con Teruel existe los sorianos lo confirman. Todos conocíamos Soria ya, no es de ahora, apunta Beatriz, trabajadora de una farmacia de la capital. Lo que pasa es que este año hemos dado un paso adelante, y la gente se ha animado a votar, admite. Mónica, del Parador, coincide con ella, después de tantos años, hemos visto que esta era una de las pocas opciones que nos quedaban, tener un poquito de voz en Castilla y León, y agrega, como ocurrió con Teruel existe. Lo cierto es que estas dos formaciones unieron su destino hace tiempo, en 2003, cuando convocaron por primera vez una manifestación en Madrid contra la despoblación, a la que asistieron unas 10.000 personas. 16 años más tarde, el 31 de marzo de 2019, esa cifra se multiplicaría por 10. Un 26 de enero de 2019 nos reunimos otra vez las dos plataformas para hacer algo similar a aquella manifestación, recuerda Vanessa García. Pero esa vez tuvimos la idea de abrirlo a otras organizaciones de España que estuvieran en una situación similar, y de ahí el éxito y las 100.000 personas, explica. Ahí nació la revuelta de la España vaciada. Tras el éxito de Teruel existe, nos hemos animado también nosotros Vanessa García Soria ya. Y Teruel existe, que en un principio también llevaba exclamaciones en su nombre, no solo comparten orígenes, sino que la formación soriana reconoce que ha seguido la estela política turolense a la vista de que ésta consiguiera un diputado nacional en las elecciones generales de 2019. Cortesía de España vaciada, www.fotovictoriadias.com Las 5 candidaturas de España vaciada, con Soria ya. Incluida, en la presentación en Ampudia, Valencia. Tras el éxito de Teruel existe, nos hemos animado también nosotros, reconoce Vanessa García. Además, creemos que ahora habrá otras provincias, y organizaciones que se unan para lograr lo mismo que nosotros, representación en las instituciones, que es la única oportunidad que nos queda, avisa. Soria ya, por lo pronto, ya ha anunciado que se presentará a las próximas elecciones generales. Al Congreso y al Senado, a Postilla García. Al menos, tendremos voz en la Junta, y tampoco pedimos gran cosa, cobertura, internet, un centro de salud en el pueblo Mónica, trabajadora de una farmacia en Soria. Los sorianos dan su visto bueno. Fernando, del Hostal Restaurante, está tan convencido de la fuerza que ejerce Teruel existe desde el Congreso que asegura que desde que la formación tiene un diputado todos los días sale Teruel en el tiempo de la 1, aunque no registre temperaturas ni máximas, ni mínimas, ni llueva. Por eso ahora espera que Soria vaya adquiriendo este tipo de espacio en los medios, ojalá, ojalá. A base de machacar y machacar, se van quedando las cosas, como cuando ibas al colegio, razona Fernando. Al menos, tendremos voz en la Junta, celebra también Mónica, y tampoco pedimos gran cosa, cobertura, internet, un centro de salud en el pueblo, en Humera. Concha Ortega Oroz barra Europa Press Diagetti y Majestomás Guitarte, Teruel existe, y Ángel Seña, Soria ya, tras la banda gaiteros aires de Soria en el cierre de campaña de Soria ya, el 11, de febrero. En un incierto panorama de gobernabilidad el PP ha ganado por la mínima y necesita a Vox, que pide la vicepresidencia, Soria ya. Ha puesto una clara línea roja de cara a las posibles negociaciones, el respeto a la Constitución y a los derechos humanos. No vamos a cambiar reivindicaciones por derechos, afirma convencida Vanessa García. ¿De qué hablamos cuando hablamos de despoblación? Soria es la provincia menos poblada de toda España, con algo más de 88.000 habitantes, y una densidad de aproximadamente 8 personas por kilómetro cuadrado por debajo de 10, se considera desierto demográfico. Como demuestra el siguiente mapa realizado por la investigadora Pilar Burillo, toda la provincia entra dentro de un área muy escasamente poblada conocida como Serranía Celtibérica, de la que también forman parte Teruel y Cuenca, Pilar Burillo áreas escasamente pobladas de España. La despoblación en Soria comenzó en los años 40 del siglo pasado. Entonces, la provincia tenía unos 165.000 habitantes, que ahora se reducen a casi la mitad. Aunque el grueso de esa pérdida se produjo entre los 50 y los 70, con la llegada de la democracia la provincia siguió restando población. En los últimos 20 años, Soria ha reducido un 3% sus habitantes. De sus 183 municipios, solo 11 tienen más de 1.000 habitantes, y solo Almazán, el Burgo de Osma y la capital superan los 5.000. Las cuentas a futuro también dan negativo. Según cifras del INE de 2018 anteriores a la pandemia, cuando las muertes se dispararon y la natalidad se congeló en toda España, en la provincia de Soria nacieron 606 niños y murieron 1.155 personas, casi el doble. En 2018, en la provincia de Soria nacieron 606 niños y murieron 1.155 personas. Partimos de que la natalidad es un problema general, no solamente en esta provincia, admite Vanessa García. Pero si a eso le unimos la población envejecida que hay en Soria, donde la gran mayoría de ciudadanos tiene más de 65 años, y si a eso le añadimos que con 18 años tienes que irte fuera a estudiar, todo eso agrava la despoblación, resúmeda. Número 2 de Soria ya. Cuando nos preguntan cuál es la fórmula mágica para combatir la despoblación, siempre decimos que no es solo una medida, sino un puzle que va desde tener la posibilidad de formarse en Soria. Poder trabajar, tener una buena sanidad, enumera García. Son muchas las soluciones que tiene la despoblación, Zanja. ¿Por qué una fiscalidad diferenciada, entre otras cosas entre sus reivindicaciones, Soria ya, pide una fiscalidad diferenciada para Soria, Cuenca y Teruel, porque ya lo ha autorizado la Unión Europea, y ahora solo es cuestión de que el gobierno lo aplique, puntualiza García. Desde 2021, la UE reconoce estas tres provincias como las únicas NATS III, Unidades Estadísticas Territoriales, de España con densidades inferiores a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, explica Pilar Burillo, investigadora del Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica. Con ello, Europa insta al gobierno a que considere estos territorios como susceptibles de beneficiarse de ayudas a empresas para compensar las desventajas de la despoblación, como ya se hace en las Islas Canarias por su insularidad o en otros territorios europeos. Serrano barra Europa Press via Getty y Mages los sorianos celebran los resultados electorales de Soria ya. Están volviendo a caer en el olvido institucional, lamenta Vanessa García, quien cree que precisamente esa dejadez administrativa es lo que ha hartado a los sorianos, y los ha llevado a escoger la papeleta de Soria ya. Eso, y las muchas manifestaciones, reivindicaciones y acciones de la plataforma en estas dos últimas décadas. Han sido 20 años muy aprovechados, describe. Hasta ahora, casi todos los ayuntamientos de la provincia tenían en su fachada nuestra pancarta de Soria Quiere Futuro, relata la procuradora electa, pero desde que anunciamos que nos presentamos, a las elecciones autonómicas, todos la quitaron, añade. Hasta ahora, casi todos los ayuntamientos de la provincia tenían en su fachada nuestra pancarta de Soria Quiere Futuro. Cuando anunciamos que nos presentamos, la quitaron Vanessa García Fernando, del hostal del Burgo de Osma, recuerda a la plataforma por sus manifestaciones. Por ejemplo, cuando suspendían las obras de alguna autovía, ahí los tenías, a Soria ya. En la travesía de algún pueblo intentando luchar, cuenta. Otros quizás recuerden cuando, en 2017, Soria ya, invitó al Real Madrid a viajar en tren hasta Soria para su partido de Copa del Rey. En una carta dirigida al presidente del club, Florentino Pérez, el movimiento soriano ofrecía a los jugadores del Madrid un tranquilo, y sosegado viaje en el que poder relajarse, con un trayecto de tres horas, más que en autobús, pero con un agradable masaje gracias al efecto del traqueteo y al estado de las vías. Al final, el equipo no se animó, pero aún están a tiempo de probarlo.